Estoy aquí muerta de la risa con este humorista de la República Dominicana que tiene un talento único y peculiar y que además fue el responsable del momento con más audiencia de los Premios Soberanos junto a nuestra bellísima actriz Nashla Bogart, me refiero a León de Osoria y su inseparable Ñeñeco. Gracias, gracias. ¡Bravo! Gracias, gracias, gracias a León de Osoria, por esta presentación. Sí, pero te voy a decir algo, antes de continuar, Gordo, te la tengo guardada, ¿oíste? ¡Vuelve a frenar el asunto para que tú veas! Ñeñeco, ¿pero qué es? ¿Cuál es tu violencia? No, 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 Gordo, este que tienes alto, así es cuando estamos grabando aquí, yendo bien y todo. No, 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 bótenlo. Tú estás pegado en Digital 15 de Extremo Extremo, en Bien de Bien y en Aquí se habla español. Oye. En Santiago estamos en el programa, ¿cómo se llama? En Ustedes y Nosotros, en Santiago. ¿Ustedes están en Santiago también? Vigente, tú sabes. Está picando bien. ¡No! ¿Qué tú crees? ¿Qué es eso? ¿Qué tú crees? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo loco? ¿Qué tú crees que esté moreno? Dice que no, dice que ¡uh! Dice que ¡oh! No, bien. Dice que está ahí, loco, tú estás bien, loco. Gracias, gracias. Ya, cállate, pues sí, Andra. ¡Ey! ¡Ey! Dion, ¿y cómo tú divides tu tiempo con todas estas ocupaciones? Y bueno, Ñeñeco, que siempre está muy activo. Bueno, fíjate, yo lo que he tratado de decirle, por ejemplo, los programas donde trabajo, por ejemplo, en Se Habla Español voy cada dos semanas, e igual en Santiago, en Ustedes y Nosotros, también voy cada dos viernes, y en el de extremo a extremo es los martes nada más que estamos. Y bien de bien, que es semanal, lo grabamos los lunes. Cuatro programitas nada más, señores, ¿eso no es nada? Sí, sí, pero... Cuatro programitas. Y en eso es un totoite. ¿Por qué? Que no está dejando bien, o sea, que no se está administrando bien. ¿Cómo gasta este tipo su cuarto? Ay, sí, él deja, no, lo que sucede es que el tigre tiene problemas. Ajá, ¿cómo así? No, el tigre no puede beber una botella de ronco, tiene una dejuaga, que te... no, 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 no. Respeta, yo soy un tipo que me controlo, yo me tomo un traguito social. ¿Por qué no un traguito social? Son varios traguitos sociales que él se bebe. No, 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 no. De verdad, de verdad, él lo que está diciendo es que a veces yo salgo y me tomo un traguito, pero no es porque yo gasto todo el dinero en eso. No, no. No, porque él tiene dos hijas. Y una esposa. Seguro que este muchacho no te en droga. Ay, Yenico, pero a ti te gusta como sacar trapito al sol. Es que, es que, Yandra, Yandra Fermín, escucha, para usted tener el asunto de que usted está andando por todos lados, hablando con un muñeco, hay que tener droga. Míralo ahí. Míralo ahí, riéndose. No, porque hay mucha gente. No, porque la gente, él riéndose. No, eso no es. Hay que ser un trecato. Es todo lo contrario, porque es que la persona que utiliza es tu paciente. Es loco, dile tú. Y voceando. Tú, ¿qué en este? Dile. 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 Ay, Dios mío, este muchacho está como desordenado hoy. Yenico, respeta que estamos aquí. Vamos a hablar de otras cosas, bebé. Ya, mira, lo que pasa es que él quiere que yo le preste atención. Déjame hacerte una pregunta, ñañico. ¿Tú tienes novia? Ajá. Ajá. Sí. ¿Y quién? ¿Qué? Ya, John Angelo mío, ya. Atención, España. ¿Qué acaba de decir? Cuando usted en este hubo una piedra en el agua y dura mucho tiempo, hace lama. Sí, hace lama. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que lama, Kate. Ajá. Yo he venido cinco veces aquí en la República Dominicana y entonces me junto con mi novio que vive aquí. Muña, ¿a ti te gusta un can? Bueno, ¿qué pasa? Porque no es la que yo voy a estar conmigo. Un can, ¿no? Lo que pasa es que tengo trabajo. No, 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 que no. Mira, tú agarra. Tú agarra. En la analítica con la que te andas es de mano. Ajá. Ahí yo quepo. No como, no pido, no, no jodo, no, nada. Ajá. Y allá, tú en España, nos quedamos un rato, haganos viajes, grabamos cinco programas un día. Y digo, ay, y allá... ¡Ole, tío! ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú sabes qué quiere decir eso? No, yo no sé. ¡Ay! Dije que tú no sabes. Dije que no sabes. Mira, esto, cuando yo va así... No, 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 no. No explique. Déjalo así. Vamos a hablar de otra cosa. Mira, yandra, este tigre ahora tan tío que quiere estar cantando y baila conmigo. Ay, sí, es verdad. A mí me lo contaron. Y cuéntame de eso. Háblame un poquito. Hemos grabado varios temas. Ajá. Sí. Este otro tema que hemos sacado junto con Nítido, Nítido en Nintendo. Ah, sí. Es tremendo productor musical. Él era el productor de Milka. Sí, sí, era él. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Yo estoy diciendo que sí, no sabía. Sí, ella es la que está hablando. No, pero lo que pasa es que yo consumo música de Milka porque a mí me gusta mucho. Cada vez que consume igual que este, lo voy a consumir. Porque no podemos ser locos. Pero Dios mío. Porque cuando usted está cogiendo hay que pepañe cada rato. Hay que estar consumiendo. Te gusta tener aire. Este tipo vino insoportable. Yo no entiendo. No juegues conmigo. Oye, mejor vamos a cantar. ¿Quieres? Digo, tú canta. Tú canta. Yo canto. No, no, no. Yo no canto. Conmigo, conmigo. No, no, no. No. Ah, 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 ah. ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé. ¿Qué es lo que tú quieres que yo diga? Que aclare la garganta. Que cante la garganta. ¿Qué? Do. No. Re. Ah, el do re mío. ¿Qué? Re. La última. Sí. No, eso está muy difícil para mí. Ah, pues entonces canta conmigo. Ajá. Voy. Voy. Va a apagar la luz. Ajá. Dale el corto a los dos, carajo. Yo no sé. Yo no. Ah. Yo no sé. Yo no me sé esa canción. Los cangarras son brutos. Porque si el tigre es entrículo. Ventrílocuo. Ventrílocuo. Es así mismo como tú dices. Es para que salgan los dos en cámaras. Para que la gente se dé cuenta que el tigre puede hablar así. Sin novela o que hay nada. ¿Entendiste? Sí, entiendo. Entonces. Para pensar en ti. Y así dejar volar. Ay, pañe entre los dos. Quiero cantar la canción que traje. ¿Cuál fue la canción? Una que se llama Ajá. Ajá. Sí, sí, ajá. Se llama Ajá. Sí, sí. Ajá. Porque es una canción donde yo le demuestro a este conmujer que se enamoran a las mujeres. Ah. Porque él piensa que las mujeres se enamoran con, 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 como él hace así, hablándole así a los... Yo digo que hay que ser un poquito más... Romántico, más caballeroso. Romántico, más caballeroso. No, con romántico las mujeres no se dan en fritura. Déjese de eso. Lo más bueno es que agarran a las mujeres y le deciden... ¿Tú comes bofe? Eh... Eh, no, eh, no. Eh, no, bofe, tripita, carnita. ¿No sabes lo que es? Carnita, sí. Ay, tú eres blanquifina. Ay, no se te va. Ay, no, yo quiero decir... Te voy a llevar allá a la casa del bofe, ahí en el estanchelo Perón. Ajá. Que te sienten en un local. Y así es que tú me quieres enamorar. Ajá, ajá. Te voy a brindar una jumbo. Ajá. Te imagino sentarte con ese de tibis allá en la ca... En la esquina de Tornado allá. Y la gente... ¡Fue bien, trae lo que es! ¡Y tú, güey! ¡Metiendo, fritura! ¿Tú sabes qué? ¿Te atreves a aceptar el reto? Y lo traigo grabado aquí en VTR y va. Cuidado, ¿qué es lo que tiene? Creo que no le toca a Cali. Está ahí. ¿Qué es lo que hace? Lo voy a consultar con producción. A esa gera yo le hago el toro. A la otra yo la enamoro. A tu prima, a tu hermana...